¿Qué pasa amigos? Les saluda Teuchatiro en Berlín. Hoy estamos en el Flomark, o Flimarket, o Mercado de las Pulgas de Spandau. Síganme y verán lo que hay hoy. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Bueno, aquí me conocen algunos vendedores. Bueno, ahí tenemos toda clase de productos aquí, como zapatillas de segunda mano, bicicletas. Tenemos también para la cocina ollas. Vamos a seguir por aquí. Es increíble todo lo que la gente vende aquí. Radios de los 70, de los 80. Los 80. Libros antiguos. Cargadores de... Telefonos móviles. Casco de motocicleta. ¿Cuánto coste el helme? ¿Qué es lo que está pasando? 15 euros? Sí. Alles claro, gracias. ¿Qué te pones? 3 euros. 3 euros. ¿Y qué es esto? Aquí, una lampa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Es para un parque? No, como un parque? Es aquí. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno, él no habla mucho alemán, pero... Un parque. ¿Qué te llamas, amigo? Ray. Ray? ¡Gracias! Aquí hay una taza simpática. La taza está aquí. La taza está mucho más corta. ¡Uhh! Tenemos una nevera portátil para los mercados. ¿Cuánto costa este coche? 20. 20 euros, ¿no? Quiero que compre la lampada. ¿Cuánto costa este coche? 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 Bueno, este señor no sé por qué me está diciendo que me compre la lampada. Pero se ve bonita. Pero no sé si le podrá dar uso. Si alguien sabe qué es lo que es, por favor informenme. Porque él no habla alemán. Así que... Bueno, vamos a seguir por aquí buscando a ver qué encontramos. Aquí veo que hay también juguetes. Para niños. Tenemos animalitos. Más cosas por aquí. Los famosos Skylenda. ¡Oh! Encontramos un... Arturito. El famoso Arturito. Ah... ¡Oh! Este está bonito el Snoopy. Vamos a ver. Lo llevamos también. Tanquería. Bueno, finalmente hemos podido llevar las cosas... por... 3 euros me las mando. Pues no está mal el precio, ¿no? Vamos a continuar aquí. Acabamos de encontrar un Spider-Man. Increíble. También me lo estoy llevando. A ver, vamos a ver. Fiesta Izmeña. También hay discos de vinil aquí. Para los que interese comprar. High Life. Vamos a seguir viendo qué hay por aquí. Este creo que es el vehículo de Spider-Man. Ah, muy bonito también. Esto me parece que es un cacharro para... para disparar algo. Una especie de ballesta. Bueno amigos, si tienen algunas preguntas que quieran preguntarme sobre el mercado... pues escríbame. Y yo les responderé. Actualmente, pues... busco juegos de... de Nintendo y otro tipo de... de consolas. Y bueno, si encuentro otra cosa interesante, la compro también. He encontrado 3 juegos de... la Playstation 3. Parecen interesantes juegos de guerra. Pero no hay vendedor. No sabemos dónde está el vendedor ahora. La gente generalmente viene aquí. Todos los que son vendedores y... y público en general, también pueden aparcar sus coches aquí. En la... en todo el... el local. Y los alrededores, ¿no? Hay bastante espacio para... para aparcar los coches dentro del recinto. Oh, mira. Hemos encontrado aquí autorradios... para coche. La marca Standard de Medium. Esto es una marca de... de autorradio alemana. Que hacen aquí. También como Blaupunkt. Las otras... LG. Bueno, LG también es conocido. Un Ferrari sin neumáticos. Y una cámara con la memoria llena. Lamentablemente ya no se pudo grabar más. Y por falta de tiempo... pues... no pudimos hacer otro vídeo más. Pero... tuvimos la última adquisición... del mercado. Espero que les guste. Está súper bonito el Ectomóvil de los Cazafantanas.